Hola, mamá Rosa, saludos, ¿cómo estás? Salud, saludos, saludos, están saludando a la bisabuela. Saludos. Son pocos los que tienen los privilegios. Ay, sí. Es muy extrañado, ¿verdad, hijo? Sí. Yo el otro día iba a pasar. A mi chancho, era porque le gustaba el huevo grande. ¡Cantaba, mami! Sí, le gustaba, mira, sobra. Sí, estaba con ellos. ¿Y mi mamá tenía una trabajadora de la pancha? Sí. Yo me acuerdo a pasada. Yo no me acuerdo también. A pasada, pasada. Una vez pasada, también, a mi chancho, nos quedamos metando. Llevamos, le alzamos, tal vez, 90 años, 8 años. Así pasada. No me acuerdo. Ok, entonces Está la familia Acá, nieta No Bueno, hija mía Hija Mamá Hija Mamá Hija Mamá Entonces, aquí estamos desde los bisnietos Nietos Hija Y mamá Abuela, bisabuela Primera generación Ajá Primera generación Estos changos Segunda generación Tercera Primera Primera, segunda, tercera, cuarta Quinta 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 ¿Va a cumplir ahora este este junio? Ya ¿Va a cumplir ahora este este junio? ¿Va a cumplir ahora este este junio? Ya ¿A quién no va a dar café la tía? ¿A quién no va a dar café la tía? Ahí está la tía dando los cafecitos Pues estamos aquí en el lugar, chicos Aquí vegetando la abuelita Y están muy, muy fresquitos Aquí en el merendo Miren nomás Miren a los indios Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Ahá, que le he querido.